¿Por qué el origen de todo esto? ¿De dónde viene? Voy a leerle un artículo escrito en 2014 por un ilustre pensador catalán que decía, estamos pues ante un problema, después de la diada lo escribía, estamos pues ante un problema, un gran problema. Unos quieren separarse de España y otros no. En política es peligroso dejar que las situaciones se pudren y se enquisten. A pesar de las dificultades, debemos encontrar una salida que pasa en primer lugar por despejar una duda, una gran duda. ¿Cuál es el porcentaje de ciudadanos catalanes partidarios de separarse de España? Y la única manera de averiguarlo es votando. Acabemos con la ambigüedad y plantearemos en forma de referéndum una alternativa que está en la calle. ¿Desea usted que Cataluña se separe de España y se constituya como Estado propio o considera mejor que siga formando parte de la actual España constitucional? La forma es activar el tipo de referéndum previsto en el artículo 92 de la Constitución según el cual las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas al referéndum. Las cosas han llegado a un punto que sigue en claridad y la intertidumbre no debe prolongarse durante mucho tiempo. Si una comunidad plantea seriamente que desea separarse de España, la única salida democrática, agotadas todas las posibilidades de acuerdo, es utilizar los procedimientos previstos. Esto lo escribía el señor Francesc de Carreras, fundador de Ciudadanos. Gracias.